Al Top Race Series, fuiste el más rápido en la primera tanda oficial Si, la verdad muy muy contento porque en las primeras dos tandas no oficiales tuvimos problemas con el motor, había una falla que no la podían solucionar y en este entrenamiento oficial en este entrenamiento oficial desapareció la falla así que pudimos girar, de menos a más y bueno, girar primero ¿No es la primera vez que corres aquí en el Vigitur? Todas esas mañas Y al conocer el circuito creo que influyeron como para hacer una buena vuelta, una vuelta rápida Tal cual, sí, sí Hice una carrera acá hace dos años en el turismo nacional, clase 2 y bueno, eso me permitió ahora salir con más confianza a girar rápido Se encarga de otra manera del fin de semana, ¿no? A esperar mañana, sábado Tal cual, sí, ahora contento porque sacamos esa falla pero muy feliz de haber estado adelante y bueno, vamos con todo el fin de semana Gaby, gracias Saludos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias